Román Chocolatito González No se va a lograr mucho y principalmente respetar dignamente a mi país, a los jóvenes, a Nicaragua, a la familia. Ya mañana puede un día especial para Nicaragua, que mañana la pasen bien en familia y que puedan disfrutar la pelea. ¿Dedicada a la pelea a Arnulfo Bando? Dedicada a la pelea a Arnulfo Bando, a Dios y a mi familia. ¿Cómo se va a plantear ese combate? ¿Suena la campana? ¿El guardia zurda? ¿Qué tipo de estrategia vas a llevar? Bueno, vamos a ver qué es lo que viene, cuál es una estrategia que él trae. Luego, pues, si podemos meter la mano, pues lo hacemos y si no, vamos a ver qué pasa. ¿Vos crees que lo vas a castigar, que le vas a dar mucho guante? Más o menos como cuando castigaste a Shakira Yagachi, que también, obviamente, le sentiste su pegada. Pero, ¿realmente vos estás acostumbrado a enfrentarse a ese tipo de boxadores de choque que van hacia el frente, titánicos? Bueno, esa es la pelea que a él le gusta, a mí también me gusta y hoy en día, hoy en esta pelea, cogimos unos guantes Reyes, unos guantes Everland, MX, que son los que pegan y... ¿De cuántas onzas? De 10, de 8, de 8, perdón. ¿Y con esos has peleado? ¿Con cuáles peleaste contra Cuadra? Ah, no, no fue con unos MX, fueron con otros. Estos son, los MX, son pegadores a la... Tenés rato de no dar un knockout tan fulminante como el que le diste a García Irales, ¿te acuerdas? Más o menos esa es la idea, tratar de castigar con un gancho al hígado. Dios quiera, en el nombre de Dios todo salga bien. Bueno, ¿ya comiste? Ya comí ya. ¿Espagueti? Ya espagueti. Espagueti, aquí está saludando, Chocolatito González, a sus fans. Ahí está, Chocolatito González.